Siento más aire, más aire, en el aire. Seguimos en Aire de Mar y como ya les adelantamos, le damos la bienvenida, la recibimos aquí en el estudio a Tiki Yoga. Como la conocemos todos, Mariana Vega está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Tiki? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir en esta agenda que estás a mil. Estás bastante activo últimamente. Bueno, llegó la presentación de tu primer libro, que es lo que te tiene también, ¿no? Con mucho movimiento. Sí, muy contenta porque hace un mes y poquitos días que se lanzó y ya me confirmaron que va por la segunda edición. Así que, bueno, muy contenta con lo que me van diciendo. Se llama 12 pasos para manifestar la vida que soñás. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa? Es decir, primero, bueno, quiero armar esto y publicarlo, ¿no? En un libro. Sí, es un método que yo misma empecé a probar conmigo misma con cambios que quería hacer en mi vida y que no me animaba, por ejemplo, cambiar de trabajo. Yo empecé trabajando en marketing, comunicación, trabajaba... No, te estudiaste eso, ¿no? Estudié eso y trabajaba 8 o 9 horas en una oficina todos los días, 20 y 10 vacaciones al año. Ese era como el 99% de las personas. Y, bueno, yo soñaba con otra cosa, que creía que era imposible, que no se me iba a dar. A mí me encantaba hacer yoga y decía, está, esto quiero que sea algo más que un hobby, algo más que un espacio solo de disfrute personal. Yo quiero esto compartir lo bien que a mí me hace. Y, bueno, yo empecé misma a manifestar un montón de cambios cuando empecé a trabajar conmigo misma y cuando empecé a tener clara mi visión y mi propósito. Entonces, cuando pude entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que iba funcionando, qué iba haciendo cambios y de repente pasaba, dije, bueno, esto lo voy a compartir. Porque como me sirvió a mí, le puede servir a un montón de personas que quieren manifestar cosas grandes en su vida. ¿Y cómo fue que hiciste ese cambio, no? Que viviste ese cambio desde, como decías, una rutina en relación a la carrera que habías elegido a cómo entró ese, también ese interés por el yoga, ¿no? En tu vida. ¿Hubo un viaje que te marcó? Bueno, hubo muchos viajes. Yo siempre digo, el viaje interno fue el más importante y después hubo viajes externos como la India y, bueno, y distintos lugares que fui viajando para aprender yoga, que todo te va dejando algo, todo es aprendizaje y todo va marcando, ¿no? Pero el gran motor era yo... Había algo adentro mío que me decía, salí a expandirte, ¿viste? Al mundo. Hay algo que vos tenés para compartir, hay algo que vos tenés para dar, que no lo estás haciendo, que no es más desde un escritorio trabajando para el marketing de una empresa. Hay algo que vos tenés que salir a compartir. Y era eso, ¿no? Eran las técnicas de yoga, de meditación, hoy en día de manifestación que comparto. Y que, bueno, el libro me ha dado muchas alegrías. En tan solo un mes y medio, si yo hubiese sabido esto, lo escribí a te juro, lo hubiese terminado mucho antes, porque ya hay un montón de personas que lo están leyendo y que me dicen, empecé a explicar y empezó a pasar. Porque pasa eso, ¿viste? Uno cuando realmente trabaja en su visión y lo pone en palabras, lo empieza a visualizar, somos un espejo con el afuera. Lo que pasa adentro es un reflejo de lo que está pasando afuera. Y al revés. Y cuando empiezo a darle un espacio a lo que yo quiero en mi vida, pueden pasar dos días para que empiece a pasar. Es muy poderoso. Bien. ¿Y cómo te encontraste en el momento de escribir? ¿No? Tuviste asesoría, de acompañamiento. Porque también, ¿no? Me imagino todo eso en la cabeza, llevar a plasmarlo en hojas de un libro es un proceso. Sí. A mí me gusta mucho escribir. De hecho, la carrera de comunicación tiene eso de que tenemos que escribir un montón, ¿no? Monografías, trabajos. Sí, sí. Y bueno, la materia de periodismo a mí me apasionó en la carrera. De hecho, siempre que había una lectiva, yo hice comunicación corporativa, pero siempre que había una lectiva, yo elegía periodismo porque me encanta contar historias, ¿viste? Eso de investigar, contar. Y eso está adentro mío, la comunicación. Mis abuelos eran actores y nos dejaron eso en mi familia, ¿viste? El poder de la comunicación y el encontrar una historia que tenga realmente algo para contar. Entonces, a mí me sale muy natural, por suerte, la escritura. Hay otras cosas que me cuestan un montón en la comunicación, pero justo la escritura me sale natural, me gusta. Escribo mucho. A veces un post de Instagram me queda así, no es el lugar para escribir tanto, ¿viste? Y me pasaba eso. Yo escribía cosas larguísimas. Cuando no había reels ni nada, que era solo posteos, yo decía, esto tengo que algún día juntarlo y hacer algo con esto, porque es mucha data que estoy subiendo a las redes. Después fue el curso de manifestación, que lo compartía en retiros, en cursos online y demás. Y un día dije, yo quiero compartir esto con muchas más personas, no solo con el que puede pagar un retiro, que no es todo el mundo, o con el que puede asistir a un curso online, que también tiene su valor. Quiero que sea algo más accesible, que realmente pueda como acompañar a la persona que lo esté necesitando. Y bueno, de ahí nace. Y bueno, sí, me tuve que encerrar mucho tiempo a escribir. Y fue un proceso, porque por momentos estaba en un proceso interno que no podía, ¿viste? La escritura tiene eso. Sí, sí, te bloqueás o... Pero pedí ayuda, eso fue importante. Pedí ayuda a una editora que me ayudaba, me ayudaba a ordenar la estructura del esqueleto. Me decía, esto tiki mejor más adelante. Esto ya lo contaste recién, déjalo para... Como que eso fue fundamental, porque a veces muchas ideas y necesitamos como el orden para que las cosas salgan. Sí, sí. ¿Y cuándo fue que empezó esa primera hoja? ¿Y cuándo llegó la publicación? ¿Cuánto tiempo? Cuatro años. Cuatro años. Lo empecé en 2019. Me pasaba mucho que también es un libro que habla de mi historia personal, pero no por querer hablar de mi historia, sino porque yo siento que a raíz de mi historia puedo acompañar a otras personas. Solo cuando a veces pasamos el proceso uno es cuando puedo estar para el otro, ¿viste? Entonces hablo mucho de mi historia personal y a veces es como... Por momentos era desgarrador, tenía que cerrar y me a terapia, ¿viste? Porque como que empezás a conectar con cosas de tu infancia, de tus ancestros, de cosas que... Bueno, es un libro que está lleno de memorias, de recuerdos y de mi origen, ¿no? Y eso remueve y, bueno, entonces por momentos tenía que cerrar, retomar más adelante. Y cuatro años. Y en estos cuatro años, ¿qué fueron las cosas que manifestaste que hoy las ves con vos en tu vida, ¿no? Que viste, va, esto es lo que yo quería. Mirá, es muy linda esa pregunta. De hecho, es la primera vez que me la hacen en todas las entrevistas que estamos teniendo de la difusión del libro. Yo creo que todo el tiempo estamos manifestando. Todo. En mi libro hay un capítulo que habla de eso, de ya estás manifestando. No es que necesitas leer un libro o aprender a manifestar para manifestar. Todo el tiempo, si vos estás conectada con lo que vos querés para tu vida, eso empieza a suceder porque vos vas a hacer que eso pase. No es arte de magia esto de la manifestación. Lo más importante es estar conectada con tu propósito, con tu visión. ¿Cuál es tu visión? Yo te pregunto de acá, cuatro años. ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que vos querés para tu vida? ¿Qué versión de vos es la que te gustaría, no? Pensala, visualizala. ¿Cómo se siente? Y cuando vos tenés clara esa visión, todo se va a alinear para ir hacia ahí. Y a mí me pasó que, bueno, que yo también soy muy determinada, creo mucho en la manifestación porque cuando empecé a ver que era, bueno, esto es lo que quiero, pero la mente me dice que no. Pero entonces si yo trabajo para que mi mente me diga que sí y se alinee con mi corazón y con mi cuerpo, eso empieza a suceder. Esto sirve para todo, ¿me entendés? Desde, bueno, me vine a vivir a Punta del Este, que era lo que yo más quería, vivir cerca del mar y empezar a trabajar cerca del mar. Manifesté mi propio estudio de yoga, que era un sueño también. Cuando empecé con todo esto, yo decía, yo quiero tener mi estudio, tener mi forma, dar las clases. Hoy es uno de los estudios referentes de Uruguay, quedan Montevideo Carrasco. Yo creo que, bueno, que todo lo que me ha ido pasando, el libro es una gran manifestación, la pareja. Yo siempre cuento en el libro también esta anécdota de que cuando yo quería, bueno, pensaba cómo quería que sea esa pareja que estaba desesperanzada en el amor y demás, yo decía, quiero a alguien que esté conectado con la tierra, ¿viste?, como con el océano, con la tierra, con la naturaleza. Y cuando conocí a Pedro dije, es él, porque es la lista que yo armé, él hace huertas, está todo y le hago las manos en la tierra. Entonces, a ese punto funciona la manifestación, ¿viste?, es estar alineado con lo que vos realmente, con tu visión. Bien. Y en esta conexión que vos mencionás, ¿no?, que tanto anhelabas también de estar cerca del mar, ¿cuál es tu vínculo con el mar, no?, más allá de lo que es también todo esto que rodea al libro, pero, ¿qué es lo que generó en Tiki esa pasión por el mar también? ¿Y cómo vivís hoy, fuera también de toda esta movida con el libro, con la clase de yoga, tu pasión con el mar? El mar es mi elemento principal, yo lo necesito en mi vida. Es como que cuando no está, entro en desalineación profunda. Lo necesito en mi vida, de hecho, yo agradezco todos los días, me voy a acostar y escucho el mar. No lo tengo acá, quizás, pero lo escucho, llega a mi casa. Y ya tener el elemento presente, cerca, a mí me cambia la vida. Para mí el agua representa las emociones, representa el movimiento, un montón de cosas. Y lo necesito, es como la claridad que necesito para mi vida, la encuentro en el mar. Más allá del subyoga, que ahora vamos a hablar de eso y demás, un baño de mar todos los días en verano, es como ritual. Tenga tiempo o no, yo vivo acá, voy a la verdulería, paso por el mar, sigo la verdulería. Es mi forma de decir, es cuando siento que estoy en contacto con todo, con todo, con el gran Pachamama. De verdad, es lo más importante en mi vida. De hecho, si tengo que viajar, viajo a lugares donde hay mar. Si no, lo pienso mil millones de veces, porque me falta eso que para mí es tan importante en mi vida, como respirar. Soy otra persona, ¿me entendés? Cuando estoy en el agua, solo por verla, es muy importante para mí. Y ahí es que también está el sub, ¿no? El subyoga. ¿Cómo llegaste también vos a la práctica primero con la tabla y también esa conexión que hubo después con el subyoga? Para mí, el subyoga me salvó. Siempre digo eso. Es como, fue integrar lo que yo más amo, que es el yoga, con el elemento que más amo, que es el agua. Y ahí encontré una conexión y un poder que dije, esto es increíble, ¿me entendés? Como los beneficios de la práctica de yoga en el mar, que es la conexión máxima con la naturaleza, por tal absoluto, no lo encontré en ninguna otra cosa hasta ahora. No digo que no haya, pero en mi persona no lo llegué a encontrar. Y poder compartirlo con tantas mujeres por verano, vienen 1.500, no sé, no las cuento, ¿me entendés? Pero sé que es un... Y el poder de eso, ¿no? De la tribu en el agua. Si nosotros decimos, somos una tribu de mujeres en el agua, vamos todas remando y la gente nos ve desde los barcos, desde la arena y nos sacan fotos, porque no pueden creer lo que es esa imagen que impacta, ¿viste? De 50 mujeres remando hacia adentro, o haciendo un saludo al sol en el agua y salís transformada de ahí adentro. El agua te transforma, ¿viste? El agua sana, tiene un poder medicinal enorme. Entonces, imaginate potenciar eso con la práctica de yoga, es una locura. ¿Dónde los hacen en verano? A mí me gusta moverme por varios lugares, vivo en La Barra, entonces es la practicidad número 1, a 5 minutos llego, y abajo en el arroyo, abajo del puente, del puente de La Barra, que todos conocemos, y bueno, me gusta mucho Portezuelos. Aparte de atardecer, ahí, depende del momento del día también. Vamos en el atardecer, es portal absoluto ese lugar, y yo siempre digo, como a ese lugar por ahí acceden los barcos yates mega inmensos, y nosotras con nuestra tablita tenemos el mismo atardecer y todo, que esos barcos privilegiados, también lo podés alcanzar con la tabla, y sumándote a los grupos que es eso lo que hacemos. Qué linda experiencia. Ya sé que mi pendiente lo tengo puesto en mi lista de pendientes, pero ya lo puedo. Es lo máximo. Yo creo que el próximo verano es mi hora. Es muy increíble, es algo muy increíble, y que pasan cosas muy mágicas. Yo trabajo la manifestación, bueno, por el libro, como ya sabés, y lo llevo a todo lo que hago, ¿no? Y en el agua pasan cosas increíbles, ¿viste? El agua te refleja la claridad, el agua es eso. Cuando el agua fluye, nos enseña esa cualidad que es la claridad, y eso se refleja en la mente enseguida, es muy fuerte eso. Por eso, es como que nos sale innato, ¿no? Cuando alguien está mal y te cuenta, estoy triste, nos sale decir, ¿por qué no vas a ver el mar, a caminar? Porque sabemos que eso nos trae claridad. Entonces, imaginate estar ahí con una intención, como ponemos, una intención es un propósito, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué quiero yo direccionar la energía hoy de esta práctica? Que eso impacte en un grupo de 50 personas que están ahí acompañándose a intención, y son movimientos, eso genera un movimiento adentro nuestro, ¿no? Total. Estás dando clases hoy, ¿cómo puedo hacer la gente que quiera conocer un poquito? Sí, me pueden seguir. Y tu práctica es tu profesorado también, ¿no? Sí, me pueden seguir en las redes, que es arroba tiquiyoga, T-I-C-K-Y, barritabajoyoga, y ahí van a encontrar todo lo que hago. Lo de subyoga no es muy estable, porque también depende del clima y demás, pero sí, hago formaciones de yoga, formo profesores, y bueno. ¿En esto estudió en Montevideo hoy? Sí, en Carrasco. ¿Y acá en Maldonado estás dando clases? No doy clases presenciales, pero bueno, sí, online, sí, subyoga, profesorado, si se suman, sí. Bien. Bueno, y hoy enfocada entonces en el libro, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, ¿ya se agotó? El libro se agotó. Pero en alguna librería por ahí que la encuentran. Sí, está saliendo en la segunda edición ya, así que en cuestión de días o horas, ya está en todas las librerías de vuelta, y es en todas las librerías del país. Bueno, Tiki, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias a vos, me encantó venir, y bueno, a la vuelva. Sí, aquí estaremos para acompañarte, obviamente, ojalá más cerca del verano también. Obvio. Tengamos para difundir, ¿no? Todas las actividades que se vienen con el calorcito. Obvio, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, tengo una invitación también para hacerte. Dale. Por haber venido, te has ayudado a una invitación para el Rey de la Pizza, acá en la península. La verdad que es un lugar espectacular para disfrutar, no solo hay pizza, también hay pizza gluten free, hay carnes, hay pastas. Justo soy celíaca. Bueno, ¿viste? Espectacular. No te lo vas a perder. Para ir con quien quieras, que nos acompañan hace rato para abrazajar a los entrevistados de Airema. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con más Aire de Mar. Quédense con nosotros. Más Aire en el Aire.